Este es un adelanto de nuestras nuevas historias en Testigo Directo. Comida de cachetes de marrana flaca, el plato de tangamandapio, el churin churin chunfly. Bueno, pero no se enoje. Son los platos que se imponen en la mesa de los comensales atendidos por los integrantes del Chavo del Ocho. No se pierda esta receta en un particular reportaje de Carlos Morato. Como Don Ramón. Búsquenos en Cable Noticias y su canal regional o local.